Mi encuentro con Dios fue muy especial. La verdad que creo que a la mayoría de las personas que se encuentran con Dios le pasa algo muy fuerte adentro. En mi caso yo estaba enfocado en otra cosa, pero me acerqué a un grupo de jóvenes cristianos donde estaban unos primos y primas que yo tenía y ellos eran cristianos. Y compartí una reunión de jóvenes de Navidad, estaban cantando y haciendo chistes. Y me acerqué a una de las jóvenes de allí, que ahora es mi esposa, y estuvo todo muy lindo, pero me dicen, esta noche tenemos un culto especial de Navidad. En realidad yo había invitado a esta joven y a mi prima, que era su amiga, para ir a tomar un café. Ellos me dicen, sí, pero tenemos ese servicio, tenemos ese culto. Le dije, bueno, vamos. Así yo solía ir a la iglesia y no me pasaba nada. Y me fui ese día con ellas y con la familia de mi prima. Y lo interesante fue que me senté como para pasar el rato y esperar que termine. No estaba enfocado en Dios. Pero cuando empezó la adoración, la música, y empezaron a ministrar la palabra, algo empezó a pasarme. Sentí, me sentí envuelto por un amor que no se puede explicar. Pude entender que Dios estaba ahí, pero me llamaba la atención entender algo sin poder verlo. No lo veía Dios, pero sabía que Él estaba ahí. Y me sentí descubierto por Dios. Me sentí observado, mirado y amado por Dios. Y la experiencia que tuve fue que Él estaba conociendo todo de mí. Y en un momento, no sé ni qué momento de servicio fue, el pastor que estaba predicando, hizo un llamado a los que querían recibir a Jesús en su corazón. Les digo que cuando decidí que iba a ir, yo ya estaba delante. No sé en qué momento salté, corrí al frente. Y junto con otras personas, le pedimos perdón al Señor y lo recibimos en el corazón. Media hora antes yo había estado orando sin parar, llorando sin parar. Sentía que Dios me estaba liberando y abrazando. Fue como descargarme de años de cosas que tenía adentro. Fue algo muy especial. Cuando salimos de ahí, les dije, vamos a tomar un café, pero quiero que me cuenten qué me pasó y qué tengo que hacer con esto que me pasó. Siento que me cambió todo. Y me dijeron, lo que te sucedió es que naciste de nuevo. Comenzaste una nueva vida. Y dije, bueno, ¿y cómo se vive esta nueva vida? Tengo una paz y tengo una alegría que no quiero que se vayan. ¿Cuánto me va a durar? Me dijeron, si sos capaz de caminar con Dios y mantenerte caminando con Dios, ese gozo y esa paz no se van a ir nunca más. Y la verdad que son ya casi 40 años que estoy caminando con el Señor y esa paz y ese gozo no se me fueron. Tuve luchas, tuve conflictos, pero sigo disfrutando lo que disfruté en ese momento hasta hoy. Y te animo a que no pierdas lo que Dios hizo con vos y que vos también lo disfrutes. Con el tiempo, empecé a entender cómo se vive esa nueva experiencia de estar con Dios. Seguir siendo el mismo en el trabajo, yo estaba en la facultad en ese momento, en la universidad. ¿Cómo seguir lo mismo de siempre sin ser el mismo de siempre? Yo era una nueva persona. Era alguien amado por Dios a quien Dios lo había perdonado completamente. Y saben, empecé a ver cómo Jesús tuvo que enseñarle eso a sus discípulos. Y Él les enseñó, por ejemplo, les dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Entra o sale? Entra a la bendición y saldrá de su lugar solitario, saldrá de su angustia, saldrá de su vacío y entrará a un lugar donde va a encontrar la plenitud de la bendición. Y yo dije, wow, ya pasé por la puerta. No hay más nada que eso. Después entendí cuando Jesús le enseñó a sus discípulos que Él les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a Dios si no es por mí. Y entonces entendí, descubrí que Él no sólo fue una puerta que se abrió para que yo conozca la bendición del cielo y viva en la bendición del cielo, sino que Él es un camino. y aprendí a descubrirlo como un camino. Empecé a ver cómo vivía Él, qué enseñaba Él y empecé a aplicarlo en mi vida y mi vida se convirtió hasta hoy en una preciosa gran aventura. Y mi esposa, que ya era cristiana en ese momento, se convirtió en mi compañera de aventuras. Y hemos vivido miles de cosas en todos estos años hemos enfrentado luchas, hemos disfrutado logros, conquistas, pero todo sigue siendo una preciosa gran aventura. Y la palabra de Dios dice que caminar con Dios es vivir en novedad de vida, todo el tiempo algo nuevo, todo el tiempo algo fresco. Caminar en Dios significa caminar como Él te manda, hacer lo que Él te hace, pero es una caminata en crecimiento. Descubrís nuevas cosas, nuevas capacidades, descubrís nuevas profundidades del cielo, eso es maravilloso. Yo te animo a que entiendas que hacerse cristiano no es una camiseta, no es una religión, es entrar a la vida abundante y aprender a caminar y crecer en esa vida abundante y disfrutarla. Lo mejor que te puede pasar es ser alguien amado por Dios, que camina por Dios y sobre todo perdonado por Dios. Que Dios te bendiga y que disfrutes este nuevo tiempo.